Un saludo amigos, los saludos amigo Alan Ortiz y en el video del día de hoy vamos a tratar de pescar truchas espero capturar unas dos truchas pero si logro atrapar una eso será más que suficiente ya que está bastante frío no sé exactamente la temperatura pero voy a investigar la temperatura y la voy a poner aquí en el video la gente se me queda mirando como diciendo de verdad esa persona va a pescar porque si está muy muy frío pero no importa vamos a tratar de pescar truchas y si capturamos una la vamos a estar cocinando aquí mismo en el arroyo en esta temporada del año estamos en otoño ya casi llegando invierno la situación cuanto a la pesca se pone bastante complicada vamos a estar usando el traje que me impide mojarme de esa manera voy a poder estar pescando desde dentro del arroyo para tener más oportunidades de capturar algo bueno amigos vamos a tomar la caña y vamos a empezar a pescar ok amigos acabo de mirar unas truchas gigantes venían siguiendo el gusano pero se los quité prácticamente de la boca wow eso estaba grande vamos a estar haciendo varios tiros aquí y vamos a movernos bastante lento a ver si podemos atrapar una prácticamente estaban escondidas abajo de esos árboles que ven ahí es lo que vamos a estar haciendo tirar hacia abajo de los árboles ahora alcancé a mirar unas cinco o seis de muy buen tamaño vamos a tirar de nuevo debajo de los árboles por lo más cercano que se pueda prácticamente yo traía al señor lo jalando hacia mí el gusano y antes de llegar a mí unos metros antes me vieron y se movieron ahí hay algo lo más seguro que sea pequeño han de ser pequeños bluegill wow una trucha amigos jajaja por fin logramos atrapar una era lo que queríamos tenemos algo para comer una buena trucha brown se le conoce como estas a truchas cafés y espero y atrapar una alcoiris que es lo que normalmente hay para mostrar la diferencia entre la trucha alcoiris y la trucha café esta es una café vamos a ver si podemos atrapar una más con dos será más que suficiente esto va a ser cena bueno aquí está amigos una trucha café normalmente donde encontramos una podemos encontrar más a que si vamos a hacer un par de tiros más hacia ese lado y vamos a ver si podemos capturar una más bueno amigos acabamos de tener nuestra primera captura y tengo que decirles que hemos caminado mucho para llegar a este sitio pero normalmente las truchas se encuentran todas juntas entonces donde encontramos una podemos encontrar una más las temperaturas ahorita han bajado bastante el agua está bastante fría y por eso las vamos a encontrar en los lugares más profundos al igual que cuando empieza el verano tratan de buscar los lugares más profundos solamente en primavera es cuando las vamos a encontrar prácticamente en todos lados los lugares bajos lugares profundos por todos lados bueno amigos llevamos una y he recorrido bastante distancia para encontrarla yo pienso que vamos a terminar aquí la pesca y voy a cocinar esa trucha que atrapé porque como pueden ver estoy metido hasta la cintura un poco más arriba de la cintura en el agua y está muy muy frío la verdad toda la gente se me queda mirando traen chamarras y todo y aunque yo tengo este traje que me impide mojarme aún así se siente el frío del agua entonces yo pienso que es buena idea terminar aquí la pesca vamos a salirnos, regresar al carro y vamos a estar cocinando esa trucha que atrapamos bueno amigos hemos podido atrapar una trucha eso es más que suficiente para alimentarme yo a continuación la vamos a preparar me he movido de área porque no quiero estar cocinando en donde estaba pescando hay demasiada gente y decidí moverme a este lugar que es más tranquilo para así que no vaya a haber ningún problema porque voy a cocinar a continuación voy a empezar a cocinar mi trucha vamos a poner también unas papas a hervir para tratar de hacer como un puré de papa y comerlo junto con la trucha y comerlo junto con la trucha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos... Sacamos una. ¡Sí! Ya están listas. Ya se están deshaciendo. Vamos a sacarlas del fuego. Las vamos a dejar aquí al lado por el momento. Ahora vamos a poner el sartén. Aquí tengo mi trucha. Lo que voy a hacer es solamente echarle un poco de sal. Mucho. Un poco de sal para sazonarla y especies, esto es ajo, cebolla molido la sazono bien y voy a echar un poco de mantequilla aquí y de esa manera pongo mi trucha primero la voy a poner del lado de la piel bueno amigos después de unos 2 minutos le voy a dar vuelta y ya solamente tenemos que dejarla un minuto de ese lado y va a estar lista la trucha muy rápido se cocina es un pez bastante pequeño se puede cocinar bastante rápido bueno amigos vamos a voltearla y ya como pueden ver quedó lista, dorada perfecta, como me gusta vamos a sacar la trucha vamos a ponerla aquí bueno amigos ahora vamos a derretir mantequilla y esto lo vamos a estar ocupando para las papas a las papas solo tenemos que tirar del agua listo listo igual les voy a poner un poco de sal este condimento es ajo y cebolla y luego le vamos a agregar la mantequilla y vamos a machacar todo eso y vamos a machacar todo eso una vez que está todo junto solo vamos a ponerlo al lado de nuestra trucha bueno amigos ahí lo tienen rápido de hacer una trucha tenemos a puré de papa esto es suficiente para una persona si queremos estar todo el día pescando y queremos hacer algo diferente no solamente traer nuestra comida sino prepararla esta es una manera vamos a comer el puré de papa es solo papa con un poco de mantequilla sal pimienta cebolla y ajo perfecto me gusta bastante y está bastante rápido si ocupamos estas pequeñas papas que les mostré se cocinan bastante rápido muy bueno la trucha aunque no es aunque es solamente una esto está bien la trucha es uno de los peces de agua dulce que más me gusta comer sobre todo cuando pesco trucha y la voy a cocinar casi siempre soy yo el que la cocina porque me gusta cocinarla a mi manera un poco doradas me gustan tal vez para algunas personas esto sea demasiado dorada pero para mí es lo ideal bueno amigos no tenía mucho que hacer hoy por la tarde es domingo como tenía un tiempo libre decidí venir a pescar un rato y cocinarme algo para mí mismo estoy contento con el resultado quería compartirles un poco de lo que hago normalmente por favor suscríbanse al canal dejen su comentario recuerden que también me pueden seguir en facebook es el mismo nombre que tiene mi canal el mismo nombre pónganlo en facebook y ahí me van a encontrar por favor si tienen alguna pregunta déjenla abajo y nos mantenemos en contacto amigos y nos vemos Gracias.